qué tal amigos gracias por ver este material en los siguientes minutos te mostraré una plataforma con la que podremos obtener tokens gratis con los cuales podremos obtener muy buenas ganancias en dólares te invito amigo que te suscribas también a mi canal solo dale aquí en el botoncito rojo en la parte de abajo y activas la campanita de esta manera para que pues estés pendiente de las notificaciones que yo esté subiendo de plataformas nuevas con las que podrás ganar monedas gratis en esta ocasión amigos les traigo esta plataforma que se llama coin payment pues te comento amigo que esta plataforma es un monedero es un monedero que tiene mucho tiempo ya utilizándose y muchas personas pues ya lo están utilizando no es un proyecto como los que les he estado les he estado compartiendo en los que nos dan cripto monedas y tenemos que esperar a que el proyecto funcione a para ver para ver si funciona no primero y lo que nos den que las monedas que nos dieron pues puedan tener base valor no en este caso esta página está esta plataforma de coin payment si tiene mucho tiempo ya que se está usando es una de hecho de las más usadas para comprar cripto monedas para guardar cripto monedas es un monedero y está regalando pues lo que es su cripto moneda que se llama cps no entonces son 100 monedas que te van a dar con un valor de 10 dólares y aparte te va a dar 25 monedas por referir el proyecto con tu equipo con tus familiares con tus amigos con un valor de 2.5 dólares no tienes hasta el primero de junio para aprovechar esta promoción amigo si estás viendo este material este vídeo durante abril o mayo pues tienes tiempo no lo único que tienes que hacer es darle clic al enlace que te estoy dejando en la descripción del vídeo que te llevará directamente pues a lo que es la página principal del sitio le vas a dar aquí donde dice empezar y tendrás que llenar pues lo que es este formulario te pide lo que es tu nombre correo contraseña tienes que confirmarlo activas aquí lo que son estas casillas y completas el captaje aquí no le hacen registro y te va a llegar un email de verificación para que verifiques tu cuenta cuando ya lo hagas pues ya podrás iniciar sesión no para eso le vas a dar clic aquí en iniciar sesión esta es una medida de seguridad pues activas aquí el no soy un robot y ya te mostrará lo que es pues el formulario no le hacen conectarse te va a mandar un código de verificación a lo que es tu correo electrónico aquí este correo mira te va a enviar este código lo copias y se lo pones aquí no vamos a darle iniciar sesión y ahí está la sesión iniciada amigos si te fijas aquí aparece ya lo que son 100 monedas con un valor de 10 un poquito más de 10 dólares es posible que tú veas aquí una variación en el 2 en el precio porque la moneda está subiendo y bajando así es de que no te preocupes por eso el chiste es que aproveches lo que es la promoción como puedes ver son como te digo 100 monedas y son 25 por invitar amigos tu enlace para que compartas este proyecto con tu equipo lo vas a encontrar aquí donde dice cuenta le das un clic y le das donde dice herramientas de afiliado aquí tendrás lo que es tu enlace en esta parte mira este es el que tienes que copiar pues y compartir no puede ser ese o puede ser este más corto el que tú desees entonces amigo aprovecha lo que es esta promoción aquí está lo que son las monedas que maneja la plataforma como puedes ver todas estas entonces pues ahí está amigos aprovechen la tienda hasta el primero de junio compartan este proyecto con su equipo como les digo te dejo también debajo del vídeo lo que son mis redes sociales para que estés pendiente cuando yo suba un material nuevo lo que es facebook telegram y twitter te deseo todo lo mejor te deseo toda la suerte éxito y nos vemos pronto